Mía, esta es otra entrevista, ¿tú nunca has puteado? No, la verdad que no, nunca. ¿Y nunca te ha salido un hombre a ofrecerte plata? Sí, se me han salido hombres a ofrecerme plata. ¿Hasta cuánto te han ofrecido? 20 dólares, 50 dólares, 80 dólares. Pero no, la verdad que no. Hace unas semanas atrás, una persona por Facebook me contactó para ser tama de compañía. Yo no me voy a caer, ser tama de compañía. Yo le dije que si yo iba a putear, yo no iba a cobrar barato. Y me dice, nosotros pagamos 40 a la hora. Yo le digo, yo no voy a cobrar 40 a la hora, le digo yo. O sea, yo no me voy a prostituir por eso. No tengo precios, pero no lo voy a hacer por 40 dólares. ¿Cómo? ¿Y cómo damos la compañía aquí a putar? A salir con hombres y... O sea, damos la compañía, es decir, ser prepago. Sí es eso. Sí es eso. Entonces, yo no le acepté. Porque la verdad que no, no, no me gusta eso. Yo estoy por otro lado. Por ejemplo, ahorita estoy con lo de mis redes. Con lo cual, de poquito vamos creciendo. Por ahí, unos cuantos se sintieron ofendidos porque yo hice un video diciendo que si no les agrado como soy yo, que no me sigan. Y dejaron de seguirme unos 5, 7, 8, 10. Pues sí te han seguido bastante. Sí, se me están siguiendo. Ya llegué a los mil. Ya estoy más de mil ahorita en Instagram. Gracias a Dios y gracias a la buena onda de la gente que le guste que soy yo. ¿Y qué en YouTube? En YouTube estoy por los 130 superiores. Ah, ya, pero ¿cómo estás en YouTube? Gatita Mía. Ahí estoy subiendo. ¿Y en la página? En mi Instagram, Gatita Mía 27. No, no, ¿en la página de Facebook? Mía en la diva. ¿Y en la página cuánto tienes? En la página? No, no he revisado. No he revisado mi página de Facebook. Mía en la diva. Mía en la diva, sí. Ahí tienes que también decir para que la gente te siga. Entonces, me siento bien porque estoy creciendo de a poco, nada al apuro. Y me estoy dotando a conocer por cómo soy yo. O sea, en mis videos de YouTube estoy subiendo cosas de exfoliación de rostro, de los labios, de lo que hago día a día, de mi viaje a Machala, de todas mis cosas. Y nada, hay mucha gente que me está apoyando. Pero hay mucha gente que me... ¿A ti te escriben? Sí, se me escriben. Buenos días, perdón. ¿Qué fueña? Los fans. Oye, con la foto quieres tomar sin mío contigo. Ya, pues tómamela ahí. Porque tú estás haciendo la entrevista acá, poñaña. Bueno, y... Y solamente que por ahí dos, tres se han sentido aludidos porque... Yo no me comprometo con nadie. Yo no tengo problemas en la lengua. Cuando tengo que decir las cosas, las digo y no me gustan. Ahora tú te escribes, dale lo bueno. Te escribes, chao. ¿Y? Porque se supone que si tú estás siguiendo a una persona en alguna red social, tú la estás siguiendo porque te gusta esa persona, te agradece a esa persona y te gusta lo que hace. Sí, más no para comentar cosas ofensivas y cosas feas. Y te comentan ofensivas. Me dicen que supuestamente que tengo un diente chocoso y tengo un diente feo. ¿De qué? Que tengo un diente feo. Sí. Oye, también que no te baña, dicen. No, yo se me baño. ¿A ti tú te enseñas que no te baña? Cuatro o cinco veces al día. Pero yo escuché un comentario que no te baña, dicen. Esa es la gente que no tiene nada más que hablar que... Pero sí, pero si has escuchado que tú te enseñas que no te baña. Sí, yo he visto los comentarios. ¿Pues si te baña o no te baña? Claro, todos los días. Si quieren vayan, los invito a mi casa. ¿Cuándo te vas a bañar para irte a ver? Si quieren más tarde.